Quebrada de San Lorenzo La sombra de los nogales Morada en la zarza llora Madura mora bajo el chal-chal Morada en la zarza llora Madura mora bajo el chal-chal El canto del chal-chalero La siesta del aire moja Y tiñe de amor la roja Pluma del pecho sobre el chal-chal Y tiñe de amor la roja Pluma del pecho sobre el chal-chal Canción de los chal-chaleros Vertiente de pluma en flor Abierto color del seibo Lastima dura del corazón La ira la la ira La ira la la ira La ira la la ira Donde quiera que yo esté Con mi samba llevaré Amigos nostalgia y sueños de infancia Amigos que nunca olvido en mi samba Llevaré Donde esconde el sol su luz Dejaré mi corazón Con lunas de azúcar Y norte de azare Con lunas rastreando penas Dejo mi corazón Zamba tucumana cantaré Distante donde quiera que yo esté Tus cerros treparé Tus calles nombraré ausente Tus cerros, tus calles Mi bello Tucumán Ella estaba triste Y el amor nunca volvía Ella era el otoño Que la flor no sonreía Sueña muchacha y ventanal La lluvia en el cristal Lo quemará el corazón De amor, dolor La pena es de los dos Canción de amor, dolor La pena es de los dos La pena es de los dos La pena es de los dos Sangre del Ceibal Que se vuelve flor Yo no sé por qué Hoy me hiere mal Tu señal de amor Yo no sé por qué Hoy me hiere mal Tu señal de amor Samba quiero ir Al atardecer Capullo de luz Que quiere ser sol Y no puede ser Capullo de luz Que quiere ser sol Y no puede ser Hay tristecita 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 igual Que yo Vizna azul Murmurándole Al cañaveral Que yo Vizna azul Murmurándole Murmurándole Al cañaveral De nuevo estoy de vuelta Después de larga ausencia Igual que la calantria Que azota el vendaval Y traigo mil canciones Como leñita seca Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y traigo mil canciones Como leñita seca Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y viviste tu rancho A orillas del camino A donde los jazmines Te hicieron un altar Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Peinó mi serenata La cresta del sauzal Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Peinó mi serenata La cresta del sauzal Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Acércate a la reja Son la dueña de mi alma Son mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Son la dueña de mi alma Son mi luna cautiva Que me besa y se va Que no te llegue triste mi cantar Porque le puse una sonrisa A mi guitarra Para llenar de vida y de color La soledad que va creciendo En tu mirada Mira que la luna está partida En la mitad Y sin embargo Y sin embargo alumbra igual Solo por el gusto de cantar Así de que el viento Inflara mi pañuelo Dueño de mi tiempo y capitán Me encarabia el palo mayor De tanto sueño Vine a caminarte con mi copla Y continuar Que es largo mi camino Y va Puedo llorar O sonreír Mi corazón Se quedó aquí Mar del amor Plata y dolor Con ojo de agua Me verás partir Mar del amor Plata y dolor Con ojo de agua Me verás partir Esa flor que ves allí Tras de aquel gran ventana Ella es mi amada La que en los sueños La sueño igual Triste la noche otoñal Ojos pardos le entregó El mes de mayo Una sonrisa Le dibujó Ella le canto Mi serenata Y esta guitarra La noche perfumará Si mira los largos caminos Por donde mi triste huella Se fue Verás que manchó sus flores Con sangre viva mi padecer Verás que manchó sus flores Con sangre viva mi padecer Si escuchas mi dulce guitarra En ella dormida En ella dormida te soñará Tu sombra será un pañuelo Sobre la zamba Que ya se va Tu sombra será un pañuelo Sobre la zamba Que ya se va Si andando 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 Niña Un día Mis ojos Deben pasar El llanto Que voy llorando En los senderos Florecerá El llanto Que voy llorando En los senderos Florecerá Olvida Niña Que un día Te di promesa De amor Entonces Yo no sabía Este destino Cantó Entonces Yo no sabía Perdona Este destino Cantó Te amé Y no puedes negarlo Conmigo te llevaré Echa recuerdo En mi canto En zambas Te nombraré Echa recuerdo En mi canto Mi cielo En zambas Te nombraré Cuando recuerdes La zamba Que esta noche Te cante Abrazado a mi guitarra Solo recuerdo seré No llores niña No quiero Perdona Otra promesa No haré Yo no le canto a la luna Porque alumbra Porque alumbra Y nada más Le canto Porque ya sabe De mi largo Caminar Le canto Porque ya sabe De mi largo Caminar Hay lunita Tucumana Tamborcito Calchaquí Compañera De los gauchos En la senda De Tafí Compañera De los gauchos En la senda De Tafí Perdido Perdido en las cerrazones Y esa bebidita Y por donde andaré Mas cuando salga la luna Cantaré Cantaré A mi Tucumán Querido Cantaré 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 Cansado Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Llora guitarra Porque eres vivo de dolor Grita su nombre de nuevo Si no te escucho Y dile Que aun la quiero Que aun espero Que vuelva Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que solitario Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas En tu vibrar En mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver Guitarra Llora conmigo Llora conmigo Yo soy Ese carbonero Yo soy Ese hombre Señor Que va quemando La leña Junto con su corazón Que va quemando La leña Junto con su corazón Yo me Me enredo en el monte Solo cuidando el carbón La noche me da la luna Mi pena la entrego yo La noche me da la luna Mi pena la entrego yo Carbonero Peón del algarrobar La noche se me hace día Cuando llega el carnaval La noche se me hace día Cuando llega el carnaval Ahora que estás ausente Mi canto en la noche te lleva Tu pelo tiene el aroma De la lluvia sobre la tierra Tu pelo tiene el aroma De la lluvia sobre la tierra Y tu presencial Las piñas doradas de luna se alejan Hacia el corazón del vino Donde nace la primavera Hacia el corazón del vino Donde nace la primavera Mojada de luz En mi guitarra nochera Siniendo voy tu cintura Encendida por las estrellas Siniendo voy tu cintura Encendida por las estrellas Déjame soñar contigo Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día Cuando llegue el día Mujer, solo mía Mujer, niña y amiga Mía, por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Música 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 Música